Un proyecto que está encarado con una mirada de una ruta, de la Ruta Nacional 12, que va a pasar así como está, como hoy se encuentra. La idea es tratar de no generar una visibilidad que nos impacte, sobre todo, en una muralla. Si por ahí uno mira hoy Candelaria y ve cómo está ese muro, eso nosotros lo habíamos planteado con los vecinos, lo habíamos planteado desde el municipio, que queríamos algo más, que sea más acorde a nuestro, a geografía sobre todo, acorde a nosotros. La ruta va a continuar como está, el acceso de la ruta 103, que es lo que más nos interesa, el cruce, va a ser elevado, donde la altura va a ser lo menos posible, entonces esto no va a generar que se construya una muralla, sino que va a ser terraplenes para producir la elevación de la ruta 103, que va a tener dos rotondas, una citada frente más o menos de la YPF, un poquito más, y otra dentro del pueblo. Que eso nos va a permitir también a nosotros que la ruta 103 ingrese un poco a Santana y nos genera a nosotros ese, como le digo al vecino, le invite al turista a ingresar al pueblo.